Noche Extraña Noche Extraña Noche Extraña Noche Diabla Noche Bla 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 Con toda esa gente que no sé quiénes son Ni porque me invitan a su reunión Y esa luna que se refleja en la gran piscina Me susurra qué sorpresa encontrarte acá Yo le pido que hoy no Hoy no me hagas llorar Hoy no Hoy no Hoy no quiero llorar 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 Gracias.